Música Ojo, acá La pierna flexionada, arriba Y va atrás Acá arriba la pierna Y allá atrás 10 y 10 Lo dice Acá En el plano No hay problema Cuando llegamos con Carlos, ya lo ha armado La estación 4 Balanza Lo sabemos, número de repeticiones 10 Para la pierna, 10 La 4 La 5 El trabajo que tenemos en aductores Lo conocemos todos Aventor y aductor Y es con cada lado de pierna La 6 El tríceps con la extensión de la pelota Tríceps 5 extensiones con cada brazo 5 Va Tiro la pelota Se flexiona el brazo Tiro la pelota Se flexiona el brazo Y enfuja la zona media El 6 7 Sentadilla 10 veces Arriba de las dos bases Pie 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 Abajo Arriba No esto Si esto Bajar el culo No esto Si esto 10 repeticiones La 7 La 8 Me quito los botines Carrera de aproximación Dobla ritmo Dobla ritmo No vos Vos no Dobla ritmo Igual que el básquet Dobla ritmo Voy arriba Punto más alto Cabeceo Caigo 2 1 2 Y la vuelta Son 4 Cada vez que caigo con una Cambio la pierna La pierna de pique Puede ser la misma 4 Esa es la 8 La 9 5 Tengo a Pablo De espalda Comencio a un arco O al otro 4 Espera Trabaja mi compañero Y otra vez repito 4 La última Abdominales 3 series Cuidado con esto 5 segundos 5 segundos 5 segundos Bajo en 4 3 veces Vamos Dale Juan No, pero aunque te sostenga Porque vos te sostenga Arriba Me voy a buscar Fuerza Y ahora Bien Eso es Bien Gaby Eso es No te va Está extiendo justamente Y después A uno Vamos Va Arriba Vamos No, no, no Vamos Vamos Va Vamos 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 Va Vamos Va Va Vale Eso Va Va Eso Va Vamos Arriba Arriba Va Eso Y arriba Bien No tengo Fútbol No te fuerces Bien Bien Derechito Muy bien Mucho mejora Santi De frente No te tuerzas Bien Jesús Bien Jesús Bien agarrada esa pelota Bien Va Eso Vuelve aquí Va Eso Va Buena Vamos Vamos Arriba Vámonos Eso Más Eso Eso Vámonos Espalda ¿No? Espalda Escucha Que Lucas Descansas Volvés a hacer Ya Sigue No Subo Él Vos Y él No se saquen Bueno Vamos Lucas Va Dale Fue Vamos 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 Un Sch Gracias.